el gobierno de españa en su deriva completamente totalitaria y dictatorial vale a avanzar un poquito más en ese sentido y va a obligar a realizar un curso formativo antes de tener perro como lo oyen gente a partir de ahora en españa si quieres tener perro vas a tener que hacer un cursillo que por supuesto no tiene nada que ver con que se monten chiringuitos nuevos para nada para nada chiringuitos a costa del contribuyente nuevos no señor no señor bueno vamos a ver esta noticia de lo mondo lirondo que dice la futura ley de protección y derechos de los animales blindará la responsabilidad de los dueños para garantizar su dignidad ojo y aquí tenemos a yone velarra vale y a un galito que le aparta la cara normal 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 que el galito diga mira no quiero no quiero tener nada que ver contigo vale sea no te voy ni a mirar no te voy ni a mirar no me gustas no me gustas y aquí la carita del galito lo dice todo no sé si es un galgo yo que sí creo que eso es un galgo bueno la carita del galito en plan que no me relacionen contigo porque tela que mi dueña sea una charo feminista no significa que lo sea yo eh cuidado cuidado bueno licenciado en perrología me gusta jonático dice el gobierno obligará a realizar un curso formativo previo para ser propietario de perros así se recoge en el anteproyecto de ley de protección y derechos de los animales dado a conocer este miércoles por el ministerio de derechos sociales y agenda 2030 la dignidad de los animales en la agenda 2030 resulta que para ser ministro no te piden ni la eso y para tener perro un curso vaya eso es eso es pero bueno esto básicamente va en ir otorgándole derechos raros a los perros y a los gatos vale para qué porque ahora también salió como que iban a intentar poner que los perros y los gatos fueran considerados seres sintientes y con emociones sabes entrando ahí como en una categoría rara no sé qué y todo esto básicamente para poder ir avanzando no en el tema de la agenda 2030 en el cual llegará un momento según ellos 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 no ellos no tienen prisa esto puede ser dentro de 10 20 años llegará un momento en el que habiéndole dado derechos a los perros luego sólo lo darán a los gatos luego se lo darán a los cerditos luego a las vaquitas luego a tal para que tú no comas carne viene viene por eso vale si es es del ministerio de derechos sociales y agenda 2030 esto es para eso vale esto es para que en el futuro solamente puedan comer carne los políticos y tú no y tú tengas que comer gusanos es para eso no 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 miréis más para allá vale es para eso vale en el texto se establece por primera vez un marco legal a nivel nacional frente a las diversas legislaciones autonómicas sobre esta materia con el objetivo de fomentar la protección animal y prevenir el alto grado de abandono de animales en españa así el alto grado vale porque en españa estamos todo el día abandonando perros y gatos es así o sea yo ahora mismo yo lo que iba a hacer después de del directo es coger a michi y dejarla en un barranco era lo que iba a ser vamos ahora mismo todo el mundo hace eso todo el mundo abandona sus mascotas en españa es una cosa loquísima loquísima vale con ellos que vamos a ver si tú lo que quieres es digamos castigar que me parecería bien vale el que se abandonen animales el que se abandonen perritos cuando esos perros son recogidos para llevarlos a una perrera se les lee el chip que es obligatorio tener chip vale que los perros tengan chip es algo obligatorio se les lee el chip y se le mete una denuncia al dueño sabes se le mete una denuncia pero vamos se le mete un purazo por abandonar al perro y ya está se le mete una multa de yo que sé de 20.000 pavos sabes lo que sea lo que sea que los animalitos no se abandonan hombre pero bueno de este modo se especifica para ser propietario de un perro será necesario haber superado haber superado un curso formativo al efecto con el objetivo de facilitar una correcta tenencia responsable del animal que ellos son los que nos van a decir si somos responsables o no vale muchas veces condicionado por la ausencia de conocimientos por parte de la persona propietaria del manejo cuidado y tenencia de animales también se establece que los dueños propietarios o responsables decanes deberán suscribir un seguro de responsabilidad civil me veis el gesto no todo lo que hacen es para recaudar todo todo lo que hacen es para recaudar sólo se podrá vender veces es decir que si yo quiero un perro de raza si yo quiero tener un san bernardo vale que eso ya sabéis que es yendo a los criados a los criaderos y esos perros pues valen dinero porque si no de qué vive la persona que los cría vale ya está se acabó ya no se venden perros en españa vale porque está muy mal vender perros está fatal sólo se podrá vender peces no es la única novedad que supone la asistencia a un marco común sobre protección de animales la nueva norma prohíbe el sacrificio animales salvo casos de enfermedad o heridas incurables o bien por motivos de sanidad animal de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública medioambientales debidamente motivados normativos científicamente en su intención por garantizar la responsabilidad de los propietarios de los animales de compañía el ministerio de derechos sociales prohíbe dejarlos sin supervisión durante tres días consecutivos en el caso específico de los perros este plazo no podrá ser superior a 24 horas consecutivas o sea que se van a meter en tu casa se van a meter en cómo gestionas tú tu vida y tu casa y da igual que tengas una finca enorme donde los perros estén por ahí y puedan correr y tú les dejes la comida preparada y los perros estén felices y tengan un sitio para meterse por las noches y tú digas bueno pues me voy a ir 45 días a ver a mi abuela que se vive en otra ciudad que a los perros no les va a pasar nada no ya eso no lo vas a poder hacer porque el ministerio de agenda 2030 en su afán por dominar la intimidad de las personas y fiscalizar todos los movimientos de las personas y acabar con la libertad de las personas ha decidido que ya no puedes dejar a tu perro más de 24 horas consecutivas solo vale no puedes bueno en esta línea queda prohibido entre otros puntos la cría no autorizada de cualquier especie de animal de compañía vicky te saltaste este parrafo el congreso aprobó también de negar la custodia compartida de los hijos al padre que maltrate la mascota como forma de coacción fíjate que sólo pone padre a ver a ver a ver a ver dónde no pero me lo me lo salteo todavía no todavía no todavía no he llegado a eso no dónde está eso dónde está eso inquilino 72 no lo veo no lo veo tío dónde está un seguro de responsabilidad a ver no lo veo tío a ver si está por aquí no no lo pone así se este este me lo salté sí pero aquí no lo dice con ello blinda a ojos de la ministra de derechos sociales la mejor característica humana que es ser es no ser indiferentes al dolor ajeno pero bueno esto es una gilipollez de este modo se especifica no lo veo tío pero sí lo había leído eso bueno en esta línea queda prohibido final del tercer final tercer parrafo uno dos y tres ahhh hostia vale 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 con ello se blinda a ojos de la ministra de derechos de derechos sociales yone berrarra la mejor característica humana que es no ser indiferentes al dolor ajeno esta semana el congreso aprobó también denegar la custodia de los hijos al padre que maltrate a la mascota como forma de coacción al padre al padre al padre a la madre no a ver si es que lo está diciendo en genérico a lo mejor lo está diciendo en genérico o sea es rollo en plan la custodia de los hijos al padre a uno de los dos padres sabes lo que te quiero decir que lo está diciendo en genérico puede ser puede ser ojo eh que a lo mejor lo está diciendo en genérico pero tela tela o sea le quitan la custodia de los hijos si ya no tiene ni siquiera la mujer que decir creo que se aplica a padre y madre claro es que esto se debería de aplicar a padre y madre claro al padre que maltrate a la mascota al padre yo lo veo como si fuera algo genérico vale yo yo creo creo que es genérico esto es genérico no puede ser sabes es que no puede ser o sea no no bueno bueno que coño sí que puede ser conociéndolos conociendo a estos hijos de puta pues seguramente sabes bueno y nada básicamente que sólo se podrá vender peces en esta línea que ha prohibido entre otros puntos la cría no autoriza de cualquier especie de animal de compañía además de la utilización como reclamo publicitario excepto para el ejercicio de actividades relacionadas con los mismos o sea la cría no autorizada o sea la tiene que autorizar el estado vale además que era prohibida la comercialización de animales en las tiendas de animales ah vale en las tiendas de animales vale ya decía yo digo yo tío y los pajaritos donde te los compras si no son las pajarerías donde te vas a comprar los pajaritos tío que yo voy a yo voy a las tiendas de animales a ver pajaritos siempre porque me encantan no puedo tenerlos porque con el bicho que tengo en casa pues obviamente sería peligroso pero me encanta ver pajaritos en las tiendas de animales siempre voy y es lo primero que lo primero que hago es ir a ver qué pajaritos han traído sabes ya o sea tampoco pajaritos tampoco tortugas lagartos tampoco es que de verdad tío de verdad de verdad madre mía ahora sólo se puede vender peces porque lo dice el estado y porque la porque pese si pajaritos no y porque pese si y tortugas no y porque pese si y hamsters no yo de verdad esta gente es tan errática en todo lo que hace tiene tan poca lógica tiene tan poco sentido todo que es alucinante tío en fin asimismo queda prohibida la tenencia de animales de especies protegidas por normas internacionales de aplicación en españa así como la tenencia de animales silvestres en domicilios particulares o sea ya no puedes tener un mapache que es la ilusión de mi vida ya no ya no podría tener un mapache en casa bueno actividades culturales los animales silvestres en cautividad pues nada apagar o por lo contrario pillas un cangrejo o una hormiga le pones un cordel y tienes mascota y si jac y si jac o puedes tener una piedra también puedes poner un collar a una piedra y la vas paseando paseando en fin además en esta ley quedará regulado el uso de animales en actividades culturales y festivas o sea los circos ya prohibidos estableciendo unas condiciones de uso acordes a su dignidad como seres sensibles esto era seres sensibles con el fin de evitar situaciones de humillación maltrato y muerte animal no obstante esta legislación no afecta a los espectáculos taurinos bien que siguen quedando regulados a través de la ley 10 de 1991 del 4 de abril sobre potestades administrativas en materia de espectáculos taurinos dinerito para chiringuitos dinerito para chiringuitos veo yo aquí eh no veo otra cosa bueno chicos voy a cortar ya voy a ponerla out muy fuerte todo voy a ponerla out y corto eh no 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 no